Hey, ¿qué tal Wanderer? Yo soy Sake Mine y esto es Sake Italks, el pequeño podcast donde te hablo de creatividad. Espero que estés escuchando esto desde la comodidad de tu casa, donde todo lo que podemos debemos de estar. Y bueno, vamos a empezar. Con todo el asunto de la pandemia, el mundo se puso en pausa. Las personas no salen a la calle, o no deberían, y el planeta empieza a respirar. Pienso que es el lado bueno de todo esto, nos está obligando a detenernos y a observar. Pero hay personas que no están acostumbradas a detenerse. Lo normal en nuestra sociedad es que se pida que no pares, que te dejes llevar por la monotonía de los días en piloto automático. Como son las cosas, no es nada raro terminar perdiendo el control. Detenerse de vez en cuando es necesario. Es importante para hacer un chequeo de cómo estamos y qué necesitamos para vivir mejor. Esa es la maravilla de ser humano. Somos los únicos seres conscientes de su propio proceso de pensamiento. Y por lo tanto, los únicos con el poder de cambiarlo. Así que ahora, detenidos por una causa de fuerza mayor, me parece un buen momento para empezar a reflexionar sobre ello y preguntarnos, ¿cómo podemos recuperar el control? Pues bien, hay una sola cosa sobre la que tenemos poder absoluto. Nosotros mismos. Yo propongo poner atención a las cosas que le dan mantenimiento a nuestra maquinaria primigenia, nuestro cuerpo y mente. Quizá diciendo esto, lo primero que pienses es que quiero ponerte a hacer ejercicio o aprender algo. Y digo, todos lo necesitamos. Sería una buena opción. Pero no, mi propuesta justo ahora es algo incluso más primario. Y que a veces vamos olvidando al crecer, mientras nos vamos llenando más y más de responsabilidades. Estoy hablando de jugar. Hubo un tiempo en el que estuve en una situación llena de incertidumbre. En ese momento sentía que todo cambiaba muy rápido. Y todo me abrumaba demasiado. Un día, haciendo limpia mi clóset, encontré varias consolas viejas de videojuegos. Mientras desempolvaba los cassettes, me entró una nostalgia de cuando jugaba con mis primos. No solo videojuegos, sino también los juegos inventados que sacábamos de no sé dónde. De pronto, me entraron hartas ganas de hacerlas funcionar y jugar de nuevo. Nos tomó un par de meses terminar. Y aunque no fue sencillo, las restauramos y quedaron completamente funcionales. Al final, al restaurar las consolas, armar y desarmar, pedir consejos a mi papá a buscar dónde conseguir las piezas, me estuve llenando de una alegría y un deseo de experimentar que tenía mucho tiempo sin sentir. Sin saberlo, había empezado a jugar desde que encontré las consolas y me dispuse a arreglarlas. A partir de ahí, mi espíritu de juego fue escalando. Fui trasladando las ganas de experimentar hacia mi trabajo y mis creaciones. Y de pronto, podía llevar a cabo ideas que tenía mucho tiempo dejando de lado. Ahora sé que jugar en aquel momento de incertidumbre me ayudó a mejorar mi creatividad. Y fue así porque el proceso de juego y la creatividad están íntimamente relacionados. El tipo de juego espontáneo donde se experimenta y se descubre es el primer paso para una labor creativa. Jugar resulta muy bueno. Ayuda a mejorar la actividad cerebral. De hecho, es tan beneficioso para el cerebro que es un recurso con el que contamos desde que estamos en pañales. Cuando niños, el juego nos permite sentir que tenemos control. En él, nosotros vamos poniendo las reglas. De ese modo, podemos intentar y fallar en un entorno inofensivo, dándonos bases para muchas de nuestras habilidades psicoemocionales. Nos ayuda a entender que hay cosas que se sienten bien y que hacen que la vida valga la pena. Aprendemos a ser pacientes, tolerantes, cooperativos. Y lo más interesante, a resolver problemas de manera creativa. Jugar tiene los mismos beneficios siendo adultos que siendo niños. No solo ellos necesitan jugar. Hay diversos estudios que relacionan la privación de juego con el aumento del estrés y la inconformidad. Al crecer, empezamos a ver el juego como una pérdida de tiempo. Pero esa tendencia de crecer demasiado pronto suele afectar a la salud y no tiene por qué ser así. Basta con poner algo de atención para poder tomar el control de nuestros procesos e incluir el juego en nuestra vida. Hay maneras sencillas de jugar. Una manera obvia es hacer como yo que procuro darme tiempo de jugar la leyenda de Zelda Breath of the Wild, donde literalmente puedo hacer lo que yo quiera y descubrir cosas poco a poco. Los videojuegos y aventuras son geniales porque tienen retos que te ayudan a pensar de manera creativa. En el que menciono, puedes resolver los problemas de muchas maneras diferentes. Pero también podemos trasladar el espíritu de juego a nuestra vida diaria. Todos hacemos actividades que se pueden convertir fácilmente en un juego. Es decir, en una actividad creativa. Porque en ella se incluyen los mismos pasos. El imaginar, experimentar y producir de manera espontánea. Se puede ser creativo. Trabajando, cocinando, conversando, combinando un atuendo y hasta ordenando tu cuarto. Si al hacerlo experimentas y ves las cosas desde una perspectiva distinta. Si te permites jugar. Puede ser difícil retomar el control y no dejar que la monotonía nos absorba. Pero al final verás que vale la pena. Entre más difícil la vida, más hay que buscar cómo jugarla. En estos tiempos de incertidumbre, no se me ocurre una mejor manera de pasar el tiempo que haciendo el esfuerzo de continuar desarrollando nuestro potencial. Y para eso hay que detenerse, reflexionar y dar los pasos necesarios. Entre los cuales quizá figure darte tiempo para jugar. En fin, ojalá te haya gustado el tema para esta cuarentena. Y que si estás encerrado, encuentres maneras creativas de entretenerte. Si te gustó, comenta, comparte o dímelo. Así me motivas a continuar haciéndolo. Recuerda que puedes suscribirte para recibir mis actualizaciones en tu mail. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente entrega. Chus, Wanderder. Chus, Wanderder.